La situación se intensifica entre Yairi Lamas Viral y Tecachi con acusaciones cruzadas de violencia doméstica. Que tú me golpeaste, que tú me golpeaste y ella tiene todo, que tú me golpeaste y ella tiene todo. Cuando tú me golpeas, que me golpeaste en Nueva York, yo tengo todo esto, tú lo sabes. El abogado de Yairi Lamas Viral advierte a Tecachi sobre las consecuencias de su presunto abuso. Yairi Lamas Viral en un llamado de emergencia en vivo con Alejo, que afirma a ver si lo abusaba por Tecachi. Daniel Hernández, alias Tecachi, publica videos demostrando el abuso de Yairi Lamas Viral. Tecachi confiesa en un video que la policía arrestó a Yairi Lamas Viral y explica que ella necesita ayuda. Una mujer que necesita ayuda, una mujer que apenas parió, yo nunca la voy a agredir a una mujer. Eso ya, toda la prueba está ahí, la protegía en todo. Nunca dijiste que no peleábamos nada, nada, de agresión, nada. ¿Por qué? Porque yo sabiendo si yo abro esta boca, la ensucio el nombre de mi pareja. Pura lacra, lavador de dinero. Todos los videos que yo tenía aquí, la prueba me lo borró. Videos muestran a Yairi llorando y golpeada supuestamente por Tecachi, mientras le pide que le devuelva sus pertenencias y joyas. En su ubica le regale cosas a las mujeres y después se lo quita. ¿Qué quita qué? Yo no tengo nada, ¿dónde está lo mío? Mira, 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 espérate. Mi dinero, mi dinero, mira, basura de diablo, basura. A quien él quiera, que llame, no me da mi cosa. Voy a romper el carro ese. Ellos ambos se agredían. Don Tecachi 69 borró todos los videos del teléfono de Yairi, pero sí tenía videos de él, de ella, de ella, agrediéndolo a él. Según informa Lofoque, él mismo está publicando en las redes la evidencia contra Tecachi recuperada de los teléfonos destruidos de Yairi. A lo que anuncia triunfante, Yairi es libre, su equipo ha pagado la fianza. Pero en un giro inesperado, Tecachi irrumpe con una declaración explosiva afirmando que fue él, no el equipo de Yairi quien financió su libertad. Desafiando abiertamente las palabras de Alofoque y añadiendo un nuevo capítulo a esta saga, justo cuando Yairi recupera su libertad. Preguntas y respuestas envuelven este drama. ¿Son reales las acusaciones de abuso y secuestro emocional contra Tecachi? ¿Intentará Anuel obtener la custodia de Catleya debido a la turbulencia en la vida de Yairi? En este entramado de alegatos y sentimientos, el futuro de Yairi y Tecachi queda en el aire.